¿Cuándo participaste en el Campamento de Revolución? Estoy aquí desde el día en que empezó la lucha. Yo me he venido a manifestar por mi propia voluntad, porque somos un pueblo unido, porque tenemos muchas carencias, muchas necesidades. Tenemos hijos sin trabajos, tenemos hijos en los Estados Unidos. Están buscando allá lo que aquí en su propio país no les dio. Están allá sufriendo todas las calamidades de la injusticia de los migrantes. ¿Por qué? Porque nuestros presidentes no luchan por los mexicanos. A ellos primero les importa lo de ellos y llegan al poder solo a llevarse las riquezas. Porque no hay un presidente de los últimos años, de estos sexenios, que salga pobre del poder. Todos están enriquecidos, todos tienen sus aviones, sus yates, sus casas, tienen muchas residencias. Ahorita se habla de Peña Nieto, que ya tiene sus cuatro residencias en Miami. Y se habla que se anda paseando, y anda paseando a La Paloma, para allá y para acá. ¿Qué esperamos de él? ¿Qué esperamos? El pueblo ya está cansado. Ya estamos cansados de ir al mercado y llevarnos a canasta y regresar con dos, tres cositas. ¿Sí? Y que a la hora de guisar, pues se acabó todo. Se acabó el dinero y se acabó el alimento. Quizás no alcanzaron a comer toda la familia. A mí me preocupa mucho esta juventud, porque no todos tienen la oportunidad de estudiar. Me preocupa porque salen a la calle sin dinero. Son muchísimos los esfuerzos que hacen ellos para salir a estudiar, y que a pesar de eso, los rechacen en las universidades. ¿Sí? Porque solo los niños popis, lo es segurísimo que encuentran, lo que encuentra el cubo. Porque los de abajo no alcanzamos. Yo, no está para saberlo, pero yo fui rechazada aquí. Nunca pude estudiar la preparatoria. Me fui a Estados Unidos y allá la hice. Me abrieron las puertas en dos por tres. ¿Por qué? Porque allá tienen justicia. Allá son solidarios. Les preocupa a un pueblo preparado. Porque saben que la educación es la que nos lleva al triunfo. ¿Saben que sin educación un pueblo va para abajo? ¿Saben que sin educación todos somos sus esclavos? Dependemos de ellos en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Estoy luchando porque los jóvenes puedan salir adelante. Porque la población de la juventud ya, el índice nos indica que está muy alto. ¿Y cómo vamos a tener tantos jóvenes sin estudios? ¿Cómo vamos a tener tanta juventud en la calle? Vendiendo chicles, vendiendo quesadillas, vendiendo sopes, jugos de naranja. A mí me arde la cara y me duele el corazón ver a esos jóvenes que están en unos trabajos tan míseros que ni para comer les sale. Porque llegan los que controlan los puestos ambulantes, llegan por su chivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Les quitan toda la utilidad, las ganancias. Y los dueños son los señores de arriba. Los de abajo no tenemos equidad en ningún aspecto. Todos somos llenos de necesidades. Todos, los de abajo. Porque los ricos son los de arriba. ¿Sí? Ellos son los poderosos. Son los que maniatean todo. ¿Sí? Y ellos son los que agarran todos los bancos. Y ahorita usted que está en el campamento de revolución, ayudando, cooperando con los compañeros del 192 en la cocina, ¿qué se siente? ¿Está trabajando, colaborando? Yo siento una gran satisfacción unirme aquí a la lucha, porque veo que ponen mucho interés los jóvenes, porque en verdad lo necesitan. A mí me satisface con todo el alma poder guisar para ellos, porque ellos andan trabajando, andan en la lucha, en las marchas. Se andan manifestando su inconformidad, ya no pueden salir adelante. Y yo, por mi parte, con mucho gusto, pues puedo ofrecerles los guisados. Y de hecho ellos también están muy contentos conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Están muy ricos? Me felicitan y les gusta mucho como guiso, guisazor. Entonces, para mí es una satisfacción venir a ayudar en esta forma. Muy humildemente, pero tiene sus buenos puntos, porque no todas las personas pueden venir a ayudar a las madres de familia. Yo en mi caso, ya no tengo hijos chicos. Yo ya soy viuda y no tengo a quién cuidar en la casa. Y me da mucho gusto ocupar mi tiempo para ayudar a la gente. Así que nosotros, los mexicanos, sí somos capaces de ayudarnos unos con otros, los de abajo. Porque los de arriba, no. Los de arriba van a lo suyo y no les importan los demás. ¿Sí? Y pues, para mí es un placer muy bueno poder ayudarles en esta forma. ¿Sí? Me da gusto que vengan y coman y se vayan a las marchas y anden boleteando y para allá y para acá. Entonces, pues es un orgullo para mí, estar en posibilidades de poder ayudarlos. ¿Sí? Pues, muchas gracias y ojalá que ganemos. Porque todos tenemos la fe de ganar, porque todos estamos unidos. Es un pueblo muy unido, más que nunca. Más que nunca estamos muy hermandados, los unos con los otros. Aquí hay mucha unidad, nos tratamos como de la familia. Y no hay desconfianza de nadie. Todos estamos en la misma lucha y vamos a ganar. Y Peña Nieto se va a dar cuenta. Y todos sus agremiados, que nosotros los de abajo somos más fuertes que los de arriba que están en el poder. Simplemente porque estamos unidos, porque somos un pueblo que tiene respuestas, que tiene quejas, que tiene atropellos sobre todo, necesidades de sobra. Y qué barbaridad, me estaría yo escribiendo un libro años y años para decir lo que el Chepri nos ha atropellado durante 70 años. 70 años de vivir con tanta injusticia. No es justo. Ya era tiempo que respondiéramos. Ya era tiempo que nos uniéramos. Y esta es nuestra oportunidad. Y por esta oportunidad vamos a echar abajo a todos aquellos que nos han atropellado. A cada uno de ellos se van a dar cuenta. Porque yo, desde que empezamos esta lucha, no prendo ni el radio ni la televisión. Solo entro a internet y me informo lo que encuentro ahí. No compro coca, no compro pepsi, no compro todos los productos transnacionales, para mí ya murieron. Yo ya no voy a las tiendas grandes a comprar. Me voy al mercado, me voy a las tiendas de las calles. Porque hasta eso han agotado con todas las tiendas pequeñas. ¿Para qué? Para meter sus tiendas Oxxo, que el 7-Eleven y que no sé qué tanta modalidad se traen allá. Inventando tiendas de tal manera que ya parece que estamos en otro país. En cuestiones de modernidad de sus tiendas. Porque además dan carísimo. Va uno y le arrebatan el dinero y casi lo empujan a patadas para afuera. Y que el impuesto del este, que el impuesto del otro y el salario mínimo tan bajo, para nada nos alcanza. Es una lástima. Yo no sé qué tienen los presidentes en el cerebro. No tienen nada de conciencia. No tienen nada, nada de moral. Yo no sé en qué escuelas estudiaron. Porque no les cae el 20. No piensan en las necesidades. No piensan en la educación, ni en la ciencia, ni en las artes. Ni en nada de eso que el hombre siempre aspira. Ellos solamente piensan en su poder, en sus bancos, en sus casas, en todos sus bienes, sus coches. Y ya se me está yendo el aire porque tengo mucho coraje. Tengo mucho coraje porque nos han atropellado hasta donde han querido. Y yo, a mí no me da miedo. Véanme bien. Véanme. A mí no me da miedo. Porque estamos unidos más que nunca. Más que nunca está un pueblo unido. Por todas partes encontramos las manos de los compañeros, de los conciudadanos. Y ya se acabó el PRI. Ya lo enterramos. Ya definitivamente está acabado el PRI. Y no lo vamos a dejar respirar ni un minuto. Y ya no le quito el tiempo. Porque yo sé que usted va deprisa. ¿Sí? Pero tomen en cuenta que el pueblo está unido. Y ya no nos vamos a desunir. Vamos a ganar a como dé lugar. Y el triunfo será para nosotros. Habrá empleos. Habrá buenos salarios. Habrá prestaciones. Porque hasta las prestaciones del Issste, del Seguro Social. El espurio que dicen que es el presidente el que se robó los votos. Nos modificó la ley del Seguro Social. La ley del Issste. Y ahora todas las cláusulas que nos favorecían en cuestiones de prestaciones, nos las han quitado. ¿Y qué va a pasar con esto? Nadie puede tener una antigüedad en un trabajo. Nadie se va a poder jubilar. Y ya inventaron muchos contratos y no sé cuántas cosas. Se las han inventado para perjudicar el empleo y quedarse ellos con todo. ¿Sí? Pues como le digo, esto se acabó. Ya no hay PRI. Ya se acabó el PRI. ¿Sí? Ahora estamos unidos y nos levantaremos. Si es posible, habrá revolución. Y no importa quién caiga. Caerán algunos que otros porque ellos tienen el palo en la mano. Pero no nos vamos a dejar. No nos dejaremos. Unidos estamos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, señores! Que hemos ganado esta lucha. Aunque ellos dicen que ya ganaron, es pura mentira. Ellos ya que se quieren sentar en diciembre en la silla del poder. Pero no es así. Pase lo que pase, nos vamos a parar en la puerta del Palacio Nacional y no dejaremos entrar a nadie. ¿Ok? Muchas gracias. Estoy muy molesta. Muy enojada. Quiero que la juventud tenga empleos. Puede estudiar unas carreras en las universidades. Que puedan terminar bien sus estudios. Que puedan vestir bien. Que puedan pasear. Que tengan acceso a todos los teatros, los cines, todas las áreas. Porque nuestro México está muy atrasado en cuestiones de arte. No tenemos acceso. Ni menos nuestros hijos. Todos necesitan involucrarse en la ciencia, en la tecnología, en el arte. Etcétera, etcétera, etcétera. Y que ya nos cansamos de estar agonizando. Ya no es posible aguantar más. Se acabó. Esto se acabó. Muera el PRI. Muera el PRI. Muchas gracias.